Llegamos a Ciudad de Galo, en Belo Horizonte. Acaba de concentrar la selección argentina. Vení, acompáñame. Edu, mirá. Mirá, los carteles de bienvenida para la selección. Allá hay banderitas. Toda la pasión del mundial para que los muchachos estén bien atendidos. Vení, vamos a controlar que esté todo bien. ¿Todo bon? ¿Está todo listo? Puede pasar a ver, ¿no? Yo soy Tincholincha. Hermano. Están distraídos los guardias. Vamos a ver si nos podemos colar a la selección, a la concentración de la selección argentina. Estoy nervioso porque es muy difícil lo que quiero hacer. ¡Uno, dos, dale! Me reboté. Es seguro en serio, ¿eh? Creo que si me doy la vuelta por acá atrás, entre medio del monte, voy a llegar a visitar a la selección, a la concentración. ¡Vamos! ¡Seguime, Eduardo! ¡Tinchos es intrépido! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Eduardo! ¡Edu! ¡Edu! ¡Acá! ¡Acá! ¡Edu! ¡Acá! ¡Él! ¡Acá atrás! ¡Del poste! ¡Edu! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No hay vallas! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos a meternos por acá! ¡Vamos a meternos por acá! ¡Vamos a meternos por acá! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tomamos unos mates! ¡Venimos a moverse y me escondo detrás del auto y me dejan pasar! ¡Sí! ¡No me ven acá atrás del escarabajo amarillo! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Paso! ¡Paso un ratito! ¡Mirá, Edu! ¡Me parece que me meto acá con ellos, con los amigos! ¿Puedo ir con ustedes? ¿Así me meto a la selección? ¿Si puedo? ¿No me deja? ¿No? ¿Está bien? No, no, no dije nada, ¿eh? ¡No se enojen! ¡No! ¡No! ¡Tienen muchas armas! ¡Tienen de todo, Edu! ¡Tuve así de meterme en la concentración de la selección! ¡Bueno, suerte muchachos! ¡Tincho el hincha está de corazón con ustedes!